En Cuba, los ciudadanos celebraron la salida del país de la lista de naciones que patrocinan el terrorismo por decisión del presidente estadounidense Barack Obama. En respuesta, el gobierno cubano expresó su satisfacción con el retiro de la isla de la lista y lo que calificó de justa decisión señalando que nunca debió ser incluida. Tras meses de negociaciones, los expertos coinciden en que este representa un gran paso para la reapertura de embajadas tanto en Cuba como en los Estados Unidos. Cuba saldrá oficialmente de la lista 45 días después de que el mensaje del presidente Obama llegue al Congreso según lo prevé la legislación.